¡A ver! Ya sabes lo que dice de Pilar Que tu labio se afina como un gritar Que te soltan los años de adolescente Y juegues en la luna y en la madrugada Mi padre ya me ha dicho que nunca había acertado Que tengas cuidado con nuestra mitad Pero en cada momento me quiero perderte De noche están mis sueños en tu puerta Un niño de mi barrio, no sabe de canciones Cuando paro en tu puerta, te suben los dolores Lo que me gusta de ti No sé lo que tiene que me gusta de ti Que no me conviene y se morirá de mí No hay pa' que mirada que me está mandando Y lo que me gusta de ti Eso que me viene que me gusta de ti Que no sé lo que tiene y se morirá de mí Tengo los pecados que me están llevando Con los amigos y no tardar a la casa Mi hermano me ha contado que tu charla ya está Que te callan las lágrimas en la mudanza Y anoche dormirías en otra ciudad ¿Por qué no me dijiste tantos días que estuviste? Pa' decirme que más tarde o más temprano Que tú eres un peñeco que tengo en el alma y al final Tu niña de miedo te lleva a mis canciones Que son como las huellas de tu besoña, amor Lo que me gusta de ti, no sé lo que tienes que me gusta de ti Que no me conviene y se apoderará de mí Son tus miraditas que me están matando, niña Es lo que me gusta de ti, eso que me viene y que me gusta de ti Que no se le tiene y se apoderará de mí Que es como un pecado que no está llevando, niña Que llora por ti No salen de canciones Cuando paro en tu puerta te suben los colores Lo que me gusta de ti, no sé lo que tienes que me gusta de ti Que no me conviene y se apoderará de mí Que es como un pecado que no está llevando, niña Que es lo que me gusta de ti, eso que me gusta de ti Que no se le tiene y se apoderará de mí Ni como un pecado que no está llevando, niña Que llora por ti Son tus miraditas que me están matando, niña Que es lo que me gusta de ti, eso que me gusta de ti Que no me conviene y se apoderará de mí Ni como un pecado que no está llevando, que llora por ti ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Remojito!